Otro punto también de esta ayuda de Nicaragua es que se ha quedado bien claro en las notas que describen la situación. O sea, cómo es que va a transitar esta ayuda. Es que esta ayuda va dirigida hacia la canasta básica de los cubanos. La canasta básica de los cubanos, los cubanos tienen que pagarla. O sea, que ya el donativo va a ser vendido, aunque Cuba lo niegue y diga que no es vendido, que es subvencionado, pero va a ser vendido. La inflación en Cuba ha subido el precio. O sea, el mismo gobierno subió el precio de la canasta y la inflación ha provocado que hayan cubanos con menos acceso a poderla comprar totalmente, o sea, en todo su conjunto. Y si esta ayuda va a la canasta de los cubanos, quiere decir que Cuba las está vendiendo. Y así mismo ha sucedido en otras ocasiones y el gobierno ha dicho que no, que no es vendida, que esta ayuda está destinada a suplir la falta en esa canasta, pero no se regala. Simplemente no se le da al cubano. Hay cubanos que no van a poder comprar esos frijoles venidos de Nicaragua que van a llegar y los van a tener que revender, o quizás simplemente se va a quedar en el establecimiento donde se disponga para venderlos. Como dije al principio, cualquier ayuda es buena, pero desgraciadamente el gobierno las condicionó, o sea, el gobierno las está condicionando a ideología, a las campañas ideológicas, a las campañas ideológicas en la región, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y es lamentable que se manipule, o sea, que se juegue con el hambre de los cubanos y con la necesidad en un momento en que suben las cifras de los 90 muertos diarios y la situación de la pandemia no tiene absolutamente ningún control.